Y bueno chicos continuamos con esta partida Vamos a irnos ahora al castillo El castillo castilloso Vamos a ver a donde podemos llegar con el castillo En bruja, oh con hijo que es eso Ay no, hay un fantasmita que te persigue Oh esto si me da miedo No sé con menos esto Si le doy la espalda me viene a buscar Si no, oh no Entramos aquí Eso si me da miedo la verdad Méndigos fantasmas Esta pelea Ay mamma mia Piense ya, dos jugantes ¿Puedo matarlo? Creo que no lo puedo matar con rabazos A ver No es un fantasma Fantasmita es dos min Ay no, mala idea Me mató La venganza Bueno lo primero que vamos a hacer es comernos una flor Bueno o una hoja Vamos a comernos esta hoja Porque aquí nos dan una Pero antes de pelear con los fantasmas la verdad Porque Oh, agresate No, no hay nada Lo voy a pagar Aquí si La guardamos Entramos aquí rápidamente Si me sorprende bastante Que los fantasmas quieren hacer cosas Ay mamma mia No me dejes de sorprender Uy, uy no Planea, planea, planea Aquí A ver si este es en serio Uy, esto da miedo No se tiene que ser Roma Uy Wow Excelente Bambini No me nieve La verdad Hay otra hojita aquí Ay no Más Bambiritos Tengo que andar con mucho cuidado No voy a hacer que caiga un alcantilado O algo así Esta cosa no sigue Ay no ¿Es en serio? ¿Hay más? No, 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 no Ay me morí Me atrapó Me atrapó Indio Vamos Mario Esta cosa gigante No me deja de seguir Ay no Siempre hay otro Tengo miedo En el sentido de que no sé Si vaya a caer A un abismo Y la verdad Tengo miedo A ver, a ver, a ver Bambini Creo que no es hora Para que estén poniendo Uno a prueba Oh, esto está bien grave Chicos Muchos fantasmas ¿Qué onda con los fantasmas? Ay mamma mía Bambini Viene otro Planeo, 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 planeo Eh, 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 eh ¿Qué pasó? ¿Por qué no avanzar? Sí, 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 sí Vamos, 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 vamos Esto sí me dio miedo La verdad Todavía seguimos aquí Algo me dice que Me siento estafado Aquí tiene que haber algo Esta es la verdadera puerta Sí, sí la es Ah, qué trampa Ay, sigue habiendo más Salta, salta, salta Yes Eso sí estuvo bien Pero bien ajustado A nuestra conveniencia Y bueno chicos Continuamos Vamos A Tenemos una sola estrella Simplemente Así que No podemos hacer mucho Que digamos Vamos a irnos directo A ver qué pasa Realmente el audio De este juego No sé si se está oyendo bien La verdad He tenido problemas Con la grabadora Chicos Si saben de alguna grabadora Que grabe Mejor Que pueda grabar El audio Interno Se los agradecería Bastante De corazón Si tienen esa información Por allí Para poder traer Gameplay Con buena calidad De audio Y Este Podamos traer Nuevo contenido Por allí Por la razón De que Tengo esta Pero Tengo mucho problema A la hora de Uy no Se me fueron los poderes A la hora de grabar Tengo bastante Problemas La verdad Vamos a comernos esto Y a darse a parecer Este muñequito Tengo miedo Al lanzarme La verdad Vamos a ver Qué hay Ah no Mira Vamos a matar Este loquito No No llegamos Y bueno No he podido Hay algunas grabaciones Que se oye bastante El audio Interno Y la verdad No he podido Solucionar El problema Vamos a bajar Un poquito más A ver si se oye Un poquito menos La verdad Porque de verdad Se oye Mucho El audio Interno Más que el mismo Micrófono Mientras estoy hablando La verdad Sucede eso Ay no Es en serio Perritos Perrito 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 Vamos a comernos esto Yo no me acuerdo De haber Que haya matado Un perrito De eso Vamos a comernos esto Ay no Perrito Chihuahua Saltamos Los esquivamos Perritos Uh Saltó Por otro lado Saltamos Vamos a romper esto Ah mira Otro bloque Yupi Tiene un límite Perritos Más perritos Mamma mia Sabía que no era buena idea Uy ¿De dónde salieron? Vamos Vamos a saltar Con conciencia Que es algo Que no A veces Es difícil Saltamos Saltamos Sabía que Iba a fallar ¿Por qué me da Ah bueno Aquí tenemos La compensación Y se iban Los amiguitos Aquí Y se fue Ahora sí Me dieron una vida Yes Sí Vamos por allá Y bueno chicos Seguimos Me dieron 2000 coins ¿Para qué sirven? No tengo idea Pero no lo dieron Así que vamos Al castillo final De este mundo Número 2 En el desierto Vamos a ver Si podemos Pasarlo Realmente No lo sé No tengo ni idea No sé si se pueda Vamos a comernos esto Porque Eh Ay no ¿Es en serio? Adiós No sabía que venían Ay no Esto no me gusta Para nada No Espérate 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 Ay no 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 Salta 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 ¿Qué onda? Ay no Otra vez Un honguito de vida Ay estas cosas Lo recuerdo Como si fuera así De ayer En Super Mario Bros 3 No Me agarró Este Este ¿Cómo se dice? Este sonido Me hace recordar Bastante De Super Mario Bros El de Nintendo Wii La verdad Tengo la cola de mapaches Y si la tengo Cosas de fuego No sé para qué sirven Creo que más que todo Es para estorbarte Con mucha cautela Pasamos con cuidado Uy 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 Son bastante No son muchas Hay que saltar Aquí debe haber algo Para batallar Otra Otra hojita de mapache Y vamos a ir a pelear Contra el jefe Vamos a ver si podemos Ganar al jefe La verdad no sé si pueda Vamos a intentarlo Por color del poder del mapache Tal vez si Tal vez no Oh no ¿Es este tipo? Si Si es este tipo Ah si Ya lo recuerdo Yo lo mate a él Una vez en Mario Bros En Wii En Super Mario Bros Sale ese mismo nivel Oh oh Esto no me gusta Uh si Ven cachorro Oh no Vente Vamos Mátalo No ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué no lo mató? Ok vamos a esperar Que llegue otra vez Este perrito Está loco No No lo maté ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí No No huyas No No huyas Vamos Vamos Ok ¿Va a entrar aquí? Me atrapó No Me atrapó Híjole Bueno chicos Vamos a intentar Ganar El castillo Me mataron La verdad sí Me eliminaron Vamos a La venganza Pero más o menos Sé ya Cómo pelear Con el jefe final No Esto está Uy Esto está Esto está fuerte Esto está fuerte Esto está fuerte Mucha cautela No Oye ¿De dónde salen? Ah Es que se lo ponen difícil También Con mucho cuidado Mario Cuidado Mario 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 Cuidadito Mario Esto está peligroso Mario Bueno Vamos a hacer Una trampita Por aquí Vamos a entrar Acá Con la hoja Y vamos a reservar Una Con esta otra Hoja Y ahora sí Vamos a la batalla La venganza Esta vez Voy a tratar Voy a tratar De matar Lo más rápido Posible Esta vez Le voy a mostrar Mi verdadero poder Ven Ven perrito Vamos Vamos ¿Qué te pareció ¿Qué te pareció ese golpe Perrito? Vamos ¿Qué fue? ¿No eres fuerte? Vente Venga Che cachorro Oh no Oh no Se escapó Ya voy Que tú no te vas a Oh no Se fue Ven Cachorro Oh no Este tipo sabe Es como el otro Sabe cosas Ajá Llevas dos Va a salir por debajo Mario lo está viendo Ay no Es en serio Muere Te lo dije Canalla Yes Y así es chicos Hemos pasado Super Mario Bros Mundo número 2 Ahora vamos Al mundo número 3 Que Juzgando Al mirar Que es La hija de De Boxer Que es la acuática Creo que es la acuática Si es la acuática Viene el mundo de agua Ahora El mundo número 3 Le pertenece al agua Pero eso Será para otro video Chicos Hasta aquí Vamos a dejar Este gameplay Vamos a dejar Este juego Hasta aquí Será Hasta el próximo Gameplay Vamos a estar guardando La partida Para ese Próximo Video Así que bueno Bueno chicos Hasta aquí Llegamos Hasta este video Será Espero que les haya gustado Si fue así Por favor Dejen su comentario Manito arriba Compartan Y bueno Me ayudaría mucho A crecer En este canal Así que bueno chicos Hasta aquí Este video Será hasta el próximo Y nos veremos En la próxima Chaito 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 Chaito